Música 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 No luchan en la estuche Música Es un cabronito ¿Dónde anda mi querido amigo? El escorpio ¿Cómo están? Bien y tu? Estaba viendo a una de mis esposas Anabelita que ya quería cortar rápido A Maluma para poder hablar conmigo ¿Qué te pasa Verónica? No podemos caer más bajo Teniendo al escorpión dorado en este programa De verdad No te hagas Verónica Nos podrías ya proporcionar una cura O sea no mames wey, te haces como que eres el dios Todo poderoso y te valemos madres Yo soy el dios del internet ¿Se ha muerto el internet? ¿Ha tenido algún pedo? No verdad, de nada Espérame, espérame, déjame grabar En este momento épico, fantástico, internacional Ahí está Es que es para mi recuerdo Para ver la última clase que te di Porque estás bien imbécil ¿Cómo estás Capi Pérez? Escorpión, ¿cómo estás? ¿En qué parte del mundo? Si se puede saber, ¿estás? Estoy en el Olimpo, de aquí yo soy Pero a veces vengo a la tierra Pues a ver qué pedo Ahorita que se hice un descagadero Quiero que aprendan la lección Y después voy a regresar Si anda contigo Belinda ¿Se has salido con ella? ¿La has trepado a la troca? He salido muchas veces con ella No ando con ella porque mi corazón Y mi miembro es demasiado grande ¡Oh, oh, oh, oh! ¡El escorpión dorado! ¿Cómo estás amigo? ¡Papá! ¡El escorpión dorado! ¡El escorpión dorado! ¡El escorpión dorado! ¡El escorpión dorado! ¿Cómo estás? Te diría que te extraño Pero no te extraño Porque te veo todos los días En el Instagram Tus fotos con mi escote ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿No estás imprimido? Déjame aclararte algo Sofía Yo no insulto Yo describo Si alguien es pendejo ¿Cómo le digo? Pendejo Es una descripción No una ofensa Te me haces conocida Tú eres la que me mandas Fotografías indecentes en las noches ¿Verdad? No, espérate porque no te he mandado Todavía el pack Yo no mando esas cosas Ah, pues qué apretada Tú que eres un dios Este, obviamente a ti no te da este virus Obviamente no Yo soy inmune Oye, escorpión Viste que estoy siguiendo tus pasos Y traté de ganar en el programa ese Donde no hay que reírse Y no lo logré, lo siento Así es, como siempre Fracasando como siempre Pero intentándolo como siempre ¿Estás con todas tus mujeres En un mismo lugar O estás solo? Estoy con todas Están sanitizadas Las tengo en un cuarto Las tengo, este En playadas Para que no haya pedo Y ya cuando, este Pues, le toque Todas están diciendo Ya, ya, escorpión Me toca, me toca Ya, pues, a ver Team Marine De dopingo Ya, ya, ya ¿Los vas a subir, sí o no? A ver O sea, tú quieres ¿Quieres arriba O quieres abajo? ¿Qué es lo que más te gusta? Yo quiero arriba Con la dominatrix ¿No? Mira, regresé aquí A la Ciudad de México Pues para ayudar A mis paisanos Porque les tengo que estar Dando ánimos Y consejos de vida Para que luego Uno te lo sienta bien, güey Entonces, pues, tengo que estar aquí Pues practicando Esparciendo mi palabra ¿Te gusta lo enmascarado, no? Yo siempre lo enmascarado Para cualquier, este Contingencia Ya sabes Y más ahora Que tenemos que estar bien protegidos Tú eres inmune O sea, tú no estás saliendo a la calle Solo porque no hay gente No porque tú tengas miedo Exactamente Yo, yo Todos los días Me levanto y le hago así Ah, ya, ya, ya Ay, no llores Ah, qué padre Que sí puedes hablar de sexo Allí en tu programa Porque entonces Vos nadie lo vea A la una de la mañana, ¿no? Qué chido Mira, qué re pedo Podemos decirlo que sea Ah, huevo Caca, culo, pedo, pis Verga, cola La experiencia también Tiene su precio, eh Ay, mamacita Usted va a saber Que va a estar conmigo Y va a decir Ah, cabrón Yo no me sabía La verdad es que tengo una buena Y una mala noticia Están en el punto máximo De su carrera televisiva Y aquí todo es para abajo Entonces espero que lo hayas disfrutado Y que vea mi peluche en el estuche Qué asco Mucha gente No entiendo neta por qué Pero te toma como un ejemplo a seguir Y por eso quiero que le des consejos Consejos de qué hacer en este Cierro que nos está volviendo locos, por favor Dale descanso a tu ganso Sí No es para que lo estés No es un globo de payaso para hacer figuras Para que estés Ya que estás gritándole a todo el pinche mundo A este A este virus Qué le gritarías en la calle Chigas a tu madre pinche COVID culero Por ejemplo Ya tienes alguien que te va a reclamar Esteban Macías A ver Esteban Yo no sé si... Ah, sí, ya me acordé El lomito de jardín ¿Cómo estás? Estaban Mira Mira, escorpión Que yo conozco muchos secretos tuyos Así es que Si no respetas a la señorita de rojo Esos secretos van a salir a la luz pública Mira, mejor llámatela tranquilo Porque también te van a correr de ayer Así, ¿verdad? En caso de que tengas más de tres puntos Te vas a ganar La oportunidad de grabar un piloto en TV Azteca ¡Guau! No puedo creer Atenas el día con el número 57 Gracias a este desgraciado Una vez en el barrio chino londinense Casi nos llevan unos dealers Porque este señor ya estaba haciendo su video Y ahí estoy atrás de él grabándolo Pues, ¿qué haces con tu jugosidad? Me da, no sé, este, pendiente pues Ah, pues bueno, la jugosidad la que está Reservándote para cuando quiera aquí Nada más te desinfectas antes de entrar O sea, yo, mi teoría es tú Piensa que todos tienen hasta que demuestren lo contrario Como ser pendejo Me da gusto Tú asume que todos son pendejos hasta que demuestren lo contrario Es así, el virus es así Y luego que cuenten las de Hawái Pero el que empezó a llover Y yo estaba haciendo entrevistas Y todos haciéndose los machitos Y toda esta la comida mojada Y ahí estaba aguantando vara Por eso me caigo en el güey Ahora sí que chulada Ya forma parte de esta experiencia televisiva Antes no Ya repuntamos, ¿no? Por fin Cuídense muchachos Pónganse a hacer cosas de bien Por ejemplo A ver a Bárbara de rejillas Sonreír Ahí está Sonríe 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 Adiós Adiós Sonriendo ¿Se te alborotó algo con Belinda? ¡Uh! Por supuesto Por supuesto El cíclope luego luego le dice así Pero también viendo cómo se destrozan los unos a los otros Como si el problema no fuéramos nosotros Como si el problema se pudiera politizar O se pudiera cambiar las versiones Claro Claro Danos un ejemplo de Sí, buen punto que tiene ahí el escorpión Sí El problema somos todos Siempre se politiza que fulano dijo que por qué no están haciendo tal cosa Sí, cuando salen los videos de los doctores, de las enfermeras, de todas estas personas pidiendo paro Pues ahora resulta que está mal tratarlos de ayudar, ahora resulta que está mal darles voz y discusión a través de las redes sociales Yo le voy a agarrar una silla y empecé a hacer así Y me volví así ¡Juma! ¡Ah! ¡Míralo! Y así, mira, así te voy a seguir haciendo el enlace ¡Ah! ¡Vámonos, eh! ¿Cuántos quieres? ¿Cuántos quieres? ¿Cuántos quieres? Este escorpión no conocía la faceta del escorpión fitness, eh ¡Ah, espérate, chico! ¡Estoy buscando la pelvis! ¡Estoy buscando la pelvis, sí! ¿Qué mejor que el escorpión dorado para Semana Santa? Exactamente Yo soy un dios, pero no perdonas, acuérdense Ya estamos viejos, tú porque traes máscara, no se te nota, güey, pero... Yo soy dios, yo he vivido todos los años, tú sí estás ruca, yo soy inmortal y omnipresente por los siglos de los siglos Pero tienes canitas aquí Yo tengo canitas, este, es un güerito que tengo Oye, Verónica, cuida a los viejitos, a Videgaray, a la estaca, ya están grandes Ahorita los tenemos guardados porque ya son, justamente ellos están en la edad de 60 y más, entonces estamos cuidándolos mucho Y bueno, ya cuando estés como de ocioso, por favor, sobre todo los que se quieren en influencers, no hagan transmisiones en vivo porque dan pena, güey 200 personas viéndolos, 100 personas viéndolos, 25 personas... Te mando besos donde no les traguen sol Mira, te estoy besando en este momento Besos Vamos a darle un beso, a ver, vamos a ver Gira a tu derecha Qué asco tu boca, pareces Johnny Laboriel Ya sé, vale No sé, y aparte hacen transmisión y no hacen nada, están peinándose Ah, hola, Pepe Err, no, madre, qué coraje, de verdad, hombre, caray ¿Cómo se me mueve aquí? Sí Es tu única parte blanca ¿Cómo? Es tu única parte blanca Ay, por favor, tengo otras partes blancas Guácala Ya no voy a seguir con esto Uno se trata de controlar y, este, tener decencia con la pinche señorita, este, provinciana de Chihuahua Pero no, güey, tú provocas mis más bajos instintos Este vato es talentoso de familia, ¿no? Bueno, se supone que debería ser talentoso de familia Ah, ya ves, está muy fácil, es el pinche cachetón, el José Eduardo Derbez ¡Ahí está! ¡Correcto! ¿Qué haría Bárbara de Regil? ¿A quién le estaría diciendo que sonriera? Nadie ¿Qué haría todas tus bolas de pinches amigos pendejos estandoperos que no tienen trabajo porque no pueden hacer reír Si de por sí no hacían reír a nadie, ahora ni siquiera la oportunidad tienen de pararse frente a un pinche público para decirle, eres un pendejo ¿Por qué le ponen mi máscara a un chango? Pues es el guayabe a tu morro Entonces, felicidades, ya ganaste la oportunidad de grabar un piloto en TV Azteca Voy a grabar un piloto de espectáculos, de chismes Nada más que... Bueno, entonces sí te lo agradecemos, muchas gracias, de todas maneras no nos sirves de nada porque nadie está ganando dinero más que tú ¡A huevo! ¿Qué has hecho tú para ayudar? Mira, por un lado, haciendo este eco con las redes sociales porque si luego los influencers comparten estupideces como a dónde fueron de vacaciones o que se están tragando en el día Pues también es bueno estar poniendo cómo hacerles el paro a la gente y darles voz para que quien sea que se encuentre y que vea ese tipo de mensajes en cada rincón del país Pues vaya y haga paro, porque lo que yo pueda hacer ahorita en este segundo, como yo lo puse en redes sociales, estoy hablando con algunas instituciones muy específicas sobre qué es lo que les hace falta, si mascarillas, si lentes, si cubrebocas Pues eso es apenas un esfuerzo, es un esfuerzo hormiga que se tiene que replicar en cada punto de la República Mexicana para que todo el mundo haga el paro Nada más, hijo, le estoy guardando todas mis fuerzas para cuando los vea les voy a dar unas pinches arribones a todo el mundo chingonas, cabrón, no importa si son hombre, mujer o quimera, no hay pedo, güey, todo se lo merece Cálculo y apuesta, ¿cuándo van a volver las cosas a la normalidad? Nunca Te voy a decir, yo creo que por ahí de julio va a empezar todo a parecer que es normal y huevos la segunda hora de pandemia porque todo el mundo se empezó a dar besos otra vez Y pinche culera, eres una pinche bruja apocalíptica, eh Pues te veo en la calle por ahí del siguiente año Órale, me mandas una fotografía de esas que ya sabes de las que te, de las de acá Sí, sí, yo te la mando con cubrebocas pero nada más Agüero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!